Véngase mi chiquita pa' acá, eh. Véngase mi chiquita pa' acá. Anda, véngase pa' acá. Véngase pa' acá pa' que se reviva acá. Todavía te falta. Ok, 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 ok. Yo no hice nada, yo no hice nada, yo no más quiero que estés bien. Y Lolo te enoja. Estas se reviven así, ¿verdad? He echado aire en las alitas y se reviven. Las alitas. El cuellito y el culo. A ver. Cuando ya te sientas bien, ya te vas, eh. Pero ahorita no te vayas hasta que ya te sientes tú mejor. Ya que te sientes mejorcito, entonces sí te vas, ok. Pobrecita. Pobrecita. Deberíamos de haberle quitado lejos la miel, para que no se hagan daño, porque se emocionan, se van y se dan en la madre. Pobrecita. A ver, a ver. Mira, qué bonitos colores, mira. Mira, Adela, para que veas a tu mariposa, mira. 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 Anda, anda, le acabo, reviví una y acabo de revivir esta también. O sea, es la segunda que revivo. Si no la hayas revivido, se había muerto. Ahí está la vera, mera petatera. Platícale, 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 platícale. Sí. ¿Ya me haces? Y ahorita no pudo, se sintió débil todavía y tiene que, tiene que, tiene que, tiene que esperarse más hasta que se reviva bien. Pero no, 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 no se va a morir. Ahí está. Ándale. Sí. La sobría, claro que sí. Mira, negra. Mira. No te la vas a comer, eh. Sé que dijiste, me la voy a chingar, me la van a dar de taco, ¿no? Pero te chingaste, cabrona, ¿no? No va a haber taco esta vez. Ahí, ahí, ahí. ¿Ya ves? Ahí, ahí. ¿Ya ves? Ya ves, te dije, ¿no? Te dije, ¿no? Ahí déjala, ahí déjala. Tómale, tómale, tómale. Ahí déjala. ¿Quieres tomarle video? Tómale tú también. Tómale tú también.